Tipos de pensamiento. Reflexión. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Mira, fíjate que cuando hablamos de reflexión, la gente confunde este término con análisis. Ya en un video anterior te explicaba que el análisis es objetivo. Te invito a que lo veas. Bueno, pues en este es lo contrario. La reflexión es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Bueno, vamos a ver desde el significado de la palabra y desde ahí podemos darnos cuenta por qué es subjetiva la reflexión. Mira, reflexión son dos palabras, es decir, es una palabra compuesta de dos términos o de dos palabras menores, digamos, dos términos, dos partes. La primera es re. Re en este caso significa volver a. Volver a. Y la otra palabra flexión viene de flectus. Ambas están en latín. Flectus significa, como su nombre lo indica, flexionar. Doblar, doblar, flexionar. ¿Qué doblamos? ¿Qué flexionamos? La mirada. Vemos desde diferentes enfoques. Pero no vemos una sola vez. Por eso se llama reflexión. Es ver desde aquí, luego desde acá, luego otra vez desde acá, otra vez desde acá y desde diferentes enfoques. Por eso se llama reflexionar. Varias veces doblar la mirada para ver un objeto desde diferentes enfoques. Fíjate que cuando hablábamos del análisis, hablábamos del objeto, de este objeto, vamos a pensar. Este es el objeto, hablábamos del objeto. En cambio, en cambio, en la reflexión, estamos diciendo que lo que importa es desde dónde estamos mirando. El énfasis ya no está en el objeto, está en el sujeto. El sujeto es el que se dobla y el que mira desde diferentes enfoques. Claro, no tiene que doblar, hacer esto, yo lo hago para que, hacer esto, perdón, yo lo hago para que te sea más sencilla la idea. Pero no se trata de doblar, girar, inclinar la cabeza, sino ver desde diferentes enfoques. Por ejemplo, vamos a pensar otra vez en el ejemplo de la Revolución Mexicana, el cual utilicé en el video del análisis. Vamos a reflexionar sobre la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Desde dónde reflexionamos? Y entonces decimos, ah, ¿lo hacemos desde tal historiador o desde este otro historiador o desde lo que dice este otro historiador o desde lo que dice este otro historiador? Entonces, estamos utilizando las categorías de pensamiento, las ideas principales que utilizan estos diferentes teóricos para ver nuestro objeto de estudio. Entonces, estamos viendo desde lo que dicen diferentes teóricos, pero también podría ser desde otro tipo de reflexión, ¿cómo cuál? ¿Qué pasa si empezamos a verlo desde lo que dice alguien que participó? Vamos a pensar en la Revolución Mexicana, pero es un zapatista. ¿Será lo mismo que opina un empleado de telégrafos que nunca participó en la Revolución? ¿Qué opinión podría tener alguien de a pie, digamos, como suele decirse comúnmente, que vivía en las ciudades, en los pueblos? ¿Cómo veía la Revolución? Un ama de casa, un boticario, un empleado de telégrafos, un profesor de escuelas de primeras letras, lo que nosotros hoy llamamos maestro de primaria, etcétera. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veía un dueño de una fábrica, un millonario, una persona de mucho dinero? ¿Cómo lo veían los soldados de, no sé, vamos a pensar de Victoriano Huerta o de Carranza o de diferentes grupos? Es decir, escuchar las voces de las personas que participaron en la Revolución o que vivieron los efectos de la Revolución. ¿Cómo será la voz de cada uno de estos actores? ¿Será siempre igual? No. No, no es igual. Varían. Eso sería reflexionar desde diferentes voces de las personas que, como te digo, participaron o vivieron la Revolución. ¿Qué otra forma podemos, o de qué otra manera podemos reflexionar sobre la Revolución mexicana? Piensa, por ejemplo, sobre corrientes historiográficas. ¿Qué pasaría si lo viéramos desde el positivismo o desde el presentismo o desde el materialismo histórico o desde la corriente que tú quieras? ¿Historia de las mentalidades? Viendo a través de algún objeto que históricamente lo pudiéramos abordar, de la Revolución mexicana, etcétera. Es decir, podemos reflexionar sobre nuestro objeto de estudio desde diferentes enfoques. En el caso, por ejemplo, de la educación, ¿desde qué teóricos podríamos hablar o abordar algún fenómeno educativo? Por ejemplo, desde la Escuela Nueva, principios del siglo XX, Sumergil, Decroli, Montessori, María Montessori, etcétera. ¿Desde ellos podríamos verlo? Sí. Pero también podríamos verlo desde lo que dice Fruebel, o desde lo que dice, por ejemplo, Pestalozzi, o desde lo que dicen los que ya son más comunes para nosotros. Por ejemplo, Piaget, que aunque no es pedagogo, desde la psicogénesis, pero lo utilizamos mucho en educación. O desde lo que dice Vygotsky, o Ausbel, etcétera. O algunos más contemporáneos, por ejemplo, toda esta pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, etcétera. Es decir, ¿desde dónde vemos? Ahora fíjate en una cosa. Cuando vemos desde algunos autores, utilizamos sus categorías de análisis que ellos crearon. Por ejemplo, si yo digo la misma pedagogía del oprimido, estoy utilizando una manera de ver, en este caso de Freire. O vamos a salirnos tantito y pensemos en un sociólogo. Por ejemplo, Sigmund Bauman. ¿Qué término, concepto, bueno, es un término que se ha conceptualizado últimamente, qué término utiliza él, crea él, y es la idea de sociedad líquida, tiempo líquido, amor líquido, todo es líquido. Si lo vemos desde esta liquidez que refiere Bauman, esa es la categoría de análisis. Fíjate entonces que todos estos teóricos se convierten en, aunque lo voy a ver en otro, en otro video contigo, pero se convierten en los teóricos desde los cuales reflexiono. Fíjate, los teóricos es desde dónde o con qué categorías, digamos, que ellos han propuesto, yo veo mi objeto de estudio. Utilizo sus conceptos, pero los utilizo desde diferentes enfoques. ¿Por qué desde diferentes enfoques? Porque puedo utilizar uno, luego de repente otro, luego otro, etcétera. Es lo que hoy llamamos eclecticismo. El eclecticismo es una corriente de pensamiento filosófica de la antigua Grecia. El padre, putativamente hablando, es Empédocles. Y lo que dice es que a veces, y tiene razón, dice él, tienen razón en lo que afirman, pero se equivocan en lo que niegan. Es decir, quizás sería muy difícil ver desde un solo enfoque sin tomar en consideración otras características, otros puntos de vista. Por eso es importante reflexionar desde diferentes enfoques. Pero aquí lo importante, subrayo, a diferencia del análisis, que es objetivo, en la reflexión es un pensamiento subjetivo. Subjetivo. Dos. En donde se marca la idea es en el sujeto, la persona. Haz de cuenta que este es el análisis, ya lo hicimos en el video anterior, te lo explicaba. ¿Y ahora qué hacemos? Haz de cuenta, esta es como la base donde nos paramos para reflexionar. No podemos reflexionar sin haber analizado nuestro objeto de estudio. Porque entonces estaríamos hablando sin ton y son. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos el objeto de estudio y luego reflexionamos. Entonces, hacemos un análisis, después ahora le completamos, análisis reflexivo o una reflexión analítica. De hecho, y con esto termino el video, fíjate que cuando vamos a la escuela, es común que los maestros, bueno, yo ya estoy grande, pero cuando uno es pequeño y va a la escuela, estoy pensando desde primaria, secundaria, prepa, inclusive, a veces hasta ya en licenciatura, es como que los maestros le pidan a los alumnos que escriban en una hoja, en la parte de arriba, de qué trata el texto. Y en la parte de abajo, que escriban lo que ellos opinan, pues, del texto con base en lo que escribieron arriba. Este texto híbrido, ¿no? Porque es, dime qué dice el autor y ahora dime qué dices tú, se llama recención. Es una recención. Es un texto híbrido, así, llamado recención. Y fíjate que estamos utilizando las dos partes, análisis y reflexión. La parte objetiva y la parte subjetiva. Bueno, pues, espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, compártelo con quien tú gustes. Suscríbete, dale manita arriba y nos vemos en un siguiente video.